Luego de una visita técnica que realizó el presidente ejecutivo del INCOP, Juan Ramón Rivera, junto con su equipo técnico y autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Municipalidad de Osa, para mostrar los alcances del proyecto del atracadero de Bahía Draque, por fin se logró establecer una hoja de ruta para construir este proyecto, ya que al ser una zona protegida, su construcción debe hacerse en estricto apego a las condiciones establecidas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El proyecto, cuya inversión asciende a los 800 millones de colones, ya cuenta con los diseños de obra, por lo que con el aval del SINAC, ya se podrá tramitar los permisos ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para iniciar su construcción lo antes posible. Esta obra será fundamental para la reactivación económica de esta región, ya que bien es sabido que los atracaderos sirven para potenciar el desarrollo socioeconómico de las comunidades costeras, al ofrecer mejores condiciones que permiten promocionar aún más este destino turísticamente y habilitar un nuevo espacio que provea a los habitantes de esta comunidad las facilidades portuarias necesarias para impulsar su actividad económica. El Instituto Costaricense de Puerto del Pacífico pretende construir este atracadero en Draque de Osa, con el objetivo de impulsar actividades turísticas como la pesca deportiva, el buceo, la atención de yates y promoción de paseos en bote.